como amigos en nuestro viaje a través de el bello estado de texas en la ciudad de dalas en el metroplex de dalas nos dirigimos justamente a fort worth que es donde se encuentra la mattel toy store entonces vamos a ver qué sorpresa nos tiene preparado mattel bueno pues ya llegamos a la mattel toy store y la sorpresa es que hay fila y 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 el y y De las cosas así como exclusivas que encontramos Pues encontramos un Superman de la colección Super Powers Esto de precio regular Pero pues con el descuento del día Pues ya 25% de descuento No le hace mal daño a nadie No lo puedo sacar mucho Pero por ejemplo aquí está Era edición dorada Fue el que encontramos Pero vean, están esos Y ese venía con su pieza aparte para build a figure Y pues, que más conseguimos Este Luchador de la W Cara Bueno, Supergirl Naves de Star Wars de 40 aniversario Y una figura de Mujer maravilla Y bueno, muchos mystery packs Que ya estaban como muy baratos Y vamos a ver si tenemos suerte al abrirlos Pues por lo pronto esto es todo Aquí desde la Mattel Toy Store En Fort Worth Yo soy Ricardo Méndez Y esto esular Así que si esto se encuentra Y esto fue de Geschichte con listos Y nosotros Vamos a ver y ¡Suscríbete al canal! o слышimos Y Y y Y Y ¡Suscríbete!